En los viajes lo que más me gusta es conocer nuevos lugares, nuevas personas. Comer cosas diferentes, propias de lugares, eso me fascina. Me encanta ir de shopping. Por teléfono, un día a fines de la tarde. No asimilaba todavía el premio. Sí fue una sorpresa para mí porque jamás he ganado un premio tan importante como este. Tengo pensado viajar a Nueva York. Me estimo que es el sitio ideal para las compras. Se ha planeado ir a Bogotá y gastarme todo el dinero en compras. Mi hijo obtenga una beca de estudios y la idea es llevarle, dejarle ya instalado. Agradezco mucho a Titanium Visa por este gran premio. ¡Suscríb! Chau! ¡Suscríb! CC por Antarctica Films Argentina